Bueno compañeros, vamos a ver quien es el ganador del video anterior, ya saben como participar, simplemente dejar su like, comentario y suscribirse, nada mas Ahí vamos a darle ok, vamos a ver quien es el ganador de esta fruta, Fabian Youtube Gamer Algo me dice que ganan los que hacen esto, pero bueno, si gano, me gusta Kuno Entonces, Fabian Cawa Ok Fabian, has ganado y has utilizado la técnica secreta Te voy a mandar solicitud de atento para que me aceptes Fer, tienes que probar este juego, han sacado el Gear 5 y te puede interesar El Gear 5 en Roblox, se llama Anime Dimensions Espera, 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 ¿qué? ¿En serio que han sacado el Gear 5 en Roblox? What? Anime Dimensions, no me la Counter Strike 2.0 eh Tengo que probarlo si o si Bueno gente, nos encontramos en este juego, ok, que se llama Anime Dimensions y literalmente se han puesto el Gear 5 Yo pensaba que me estaban retroleando, pero han puesto el Gear 5 en este juego Para los que no conocen este juego, se llama Anime Dimensions Eh, no es así como jugarlo en tercera persona, o sea, no me refiero, eh, es libre de que tú puedas hacer lo que quieras Así como en el tema de Vlogs, Skin Legacy u otros juegos, ok Este juego está más basado como, eh, ¿cómo decirlo? De pasar estajes y así con personajes bien piolas, algo parecido al Star Wars Defense o al Anime Fighter Simulator Es algo parecido, no digo que sea igual, pero algo por ahí que va la temática Pues sí, literalmente me recomendaron este juego para jugarlo y me dijeron que habían puesto el Gear 5 y yo no creía, gente O sea, este juego sí lo juego, pero hace una banda Literalmente no toco el juego como hace más de un año Lo jugué la última vez que sacaron Goyo Goyo, este es el último personaje que me compré, literal Y cuando antes estaba ni siquiera había una shop O sea, estos personajes, na, 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 han sacado un montón de personajes que me perdí Y miren, yo me quedé en la última update que sacaron de Goyo y nada más Y después sacaron este personaje que vendría a ser el Cyborg Luego sacaron a este, han sacado un montón, literalmente Y pues ahora me han dicho que han sacado el Gear 5 de Luffy O sea, el primer Gear 5 que hay en Roblox, literalmente Sí me he dado cuenta que para conseguirlo está un poco fuerte porque se consigue O sea, no lo puedes conseguir con gemas, ¿ok? Estas gemas se, pues, hacen en la parte de acá En haciendo estajes, en dimensiones Por ejemplo, hay tres modos de juego, ¿no? Dimensiones, raids y speed raid El boss rush no lo he jugado, el team chain No he jugado un montón, ¿ok? No he jugado casi, solamente el que he jugado es dimensions y raids El raid lo jugué, pero es muy difícil Y para conseguir el Gear 5 de Luffy se requiere alrededor Así es, 3600 puntos, no sé cómo se llama Y vamos a decirle puntos ya porque no sé cómo otra manera se llama en este juego 3600 puntos para desbloquear al Gear 5 de Luffy También han puesto al Katakuri, amigos Es que han puesto un montón de personajes Así que yo creo que deberían probar el juego Porque la verdad creo que les va a gustar Tiene personajes muy piolas, la verdad Pero la temática de cómo jugarlo, pues, no es tan... No es que tanto me llame la atención Porque es de pasar estajes y cosas así Pero, pero, igual podemos probar el personaje gratis Así es como lo acabas de escuchar Le doy el botón de play donde dice Charakter Testing Le damos ahí y, pues, nos va a cargar una pestaña Donde nos va a llevar a un lugar O sea, es como un creativo Donde podemos probar todos los personajes que nosotros querramos Miren, ya me encuentro en la parte de probar personajes, ¿ok? Estamos en un mapa así como Testing Bueno, en la parte de acá de Characters Podemos probar, o sea, en personajes Podemos probar todos los personajes que nosotros querramos Tenemos hasta Katakuri Tenemos un montón de personajes que no le he probado Como repito, yo he probado todos los... WTF, Shadow Yomichi ¿Y si esto, amigo? ¿Y si esto? ¡No! Espera, me estoy saliendo del tema Lo que hemos venido, pa, a probar el Gear 5 de Luffy Así es, el Gear 5 de Luffy WTF Primera vez que lo estoy probando, literalmente No lo he probado anteriormente Lo han hecho casi igual que en el manga Porque en el manga sale Luffy ahí todo echado Y cagándose de la risa Pero la animación que le han hecho El diseño está Gucci, ¿ah? Está piola Pelo blanco, ahí su ojo, su cara No, o sea, está, está good Está good, la verdad que está good Ok, compañeros Aquí para probar las habilidades En este juego, en la parte de abajo Tenemos la barra de todas las habilidades Que tiene este personaje Cuatro habilidades tenemos Y con la Q, pues, se hace dashes ¿Ok? Acá no se puede ni volar Ni nada por el estilo Recuerden que estoy testeando Y no estamos haciendo ningún estaje Porque ya les expliqué Cómo se hacen los estajes Así que vamos a probar su primera habilidad Loco, porque... No sé cómo lo habrán hecho en este juego Literalmente ¿Lo habrán hecho bien similar al anime? No lo sé Pero bueno Vamos a probar lo que se llama Caminar Y la primera habilidad What the fuck Amigo, tiró un rayo No me la counter strike A ver, a ver, a ver What the... What the fuck, men Están viendo lo que yo estoy viendo, ¿no? O sea Literalmente Les tiró un rayo Mira Pan La habilidad está Good Está good Esta habilidad, amigo Pan Uy, amigo Esta facha A ver la segunda habilidad Que se llama gigante ¿Qué hace esto? No Si hace gigante Y le mete como que un pisotón O sea Le mete un patadón Que te desinstala el juego, brother What the fuck Y gente ¿Saben qué es lo malo Que no me gusta a mí en este juego? Que solamente lo puedes probar Con NPCs de estajes Bueno, eso creo yo Porque Sería piola Si pondrían Una Este Un modo de juego En PVPs Contra otros jugadores ¿No? Yo digo O sea Es una idea Pero solamente creo que hay para pasar estajes Hacer raids Y cosas así Pero No estaría mal que pongan Un método de hacer PVPs Con otra persona Y si hay Pues no lo sé Porque no lo juego hace tiempo Este juego Pa A la bestia Mira la segunda habilidad Huevón Se hace súper gigante Esta cosa A ver Vamos a probarlo Una vez más Porque no le he visto Todo el personaje completo Cuando se hace gigante A ver A ver A ver A ver A ver A ver otra vez A la bestia O sea Literalmente se hace gigante Y te tira un pesotón Que te desinstale el juego Ok Vamos con la tercera habilidad Que se llama Monkey Good Fish A ver ¿Qué hace esto? Aprieto la Tres What? Saca Unos brazos De No sé cómo mierda Se llama eso Blanco Pero saca O sea Mientras Utilizamos esa habilidad Literalmente Saca como unos brazos Gigantes En forma de nube Porque literalmente Esta transformación Que tiene Luffy En el Gear 5 Es Dios Ok Así que Cuando saca Estos brazos Literalmente Es Dios What the fuck Mira, mira, mira Ay, no Qué hermoso Se ve estos brazos Loco Mira Y le podemos atacar A los oponentes Pa, 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 pa Ah Y tiene un tiempo Para desaparecer Por lo que veo No amigo Pero está muy piola Está muy piola Mira, mira, mira Pi, pam, pam Pam, pam Pa, 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 pa Amigo Para hacer El primer Gear 5 En un juego De Roblox No está nada mal Pero Han sacado el Gear 5 En un juego Que solamente son Destajes ¿No? O sea Imagínate Que saquen el Gear 5 En En Blox Ritz Literalmente El juego Dispara Y sus jugadores Se van a 500.000 Jugadores Por día Estoy 100% Seguro Pero como los creadores De Blox Ritz Son bien flojos Pues no creo que los saquen Todavía Un año Le doy un año Para que saquen el Gear 5 Quizás Un juego de No sé De One Piece Lo puede sacar antes Ya sea King Legacy One Piece Game Grand Piece Online Hay muchos juegos Que son de One Piece Y quizás lo pueden sacar antes ¿Quién sabe? Bueno Vamos a probar La cuarta habilidad Que se llama El Monkey God Goon ¿Qué hace esto? No lo sé Así que Vamos a probar ¿Ok? ¿What? ¿What the fuck? Estoy flipando Estoy flipando No sé Ni siquiera Lo que ha hecho Vamos a probarlo Una vez más Porque no sé Lo que acaba de hacer Aprieto La cuarta habilidad A la bestia Saca su pinche brazo Y te lo clava Contra El suelo Hermano Otra vez Otra vez He puesto Sin cooldowns Voy a apuntarle A este En el pezón Amigo ¿Pero qué es esto? ¿What? Se le clava Todo el brazo Amigo Literalmente Se le sale Todo el brazo Y te lo clava Mira ¡Pah! Tu casa Malo Palobi No está nada mal Pero le hubieran puesto Un poquito más de animación ¿No? Eso creo yo Pero igual Está Está Para hacer un anime Que pues se basa en estajes Así pasar misiones Este Niveles tras niveles No está nada mal O sea Pensé que no iba a ser tan bueno Pero o sea Ha cumplido con mis expectativas Literalmente Está viola Ya hemos visto que hace la primera habilidad La segunda habilidad La primera habilidad Lanza un rayo La segunda habilidad Hace super gigante La tercera habilidad Saca unos brazos Así super dioses Y le empieza a golpear A tu oponente Va Eso está demasiado Gucci ¿No? Y eso creo que serían Todas las habilidades Que tiene Luffy En modo Dios Y pues la cuarta habilidad Que lo acabamos de ver Amigo Es que esta cosa Está de locos Literalmente Bueno gente No quiero hacer más largo El video Hay un montón de Personajes Para probar Pero si los probaría Todos Me tardaría Una banda Miren a quien tenemos Acá Este personaje Amigo Este personaje Es God Este personaje Es uno de mis personajes Favoritos De Kimetsu no Jive Amigo Pero no lo voy a probar Porque no les quiero hacer Alto spoiler Así que gente Espero que les haya gustado El video La verdad Para probar Estos personajes En este juego Me ha gustado Porque alta expectativa Que hay En este Gear 5 Y espero que lo pongan Por lo menos En un juego De One Piece Ya sea en King Legacy No sé Vlogs Ruiz A One Piece Game O cualquier juego Pero espero que lo pongan Lo más pronto Porque mira Este juego No les puede ganar Pero bueno gente Espero que les haya gustado El video No olviden dejar su like Suscríbanse Nos vemos en un próximo video Goodbye Bye